historias alucinantes historias alucinantes hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea 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 el doctor Andoichoy te da la bienvenida a un viaje viaje a otra dimensión suena el teléfono a la meanoche y entre sueños podríamos recibir una llamada no solo inesperada sino aterradora de alguien muy querido pero que ya falleció hace algún tiempo es posible podemos comunicarnos con los que ya se fueron hoy en viaje a otra dimensión llamadas del más allá mensajes de los muertos hoy esta noche empezamos viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa a nivel nacional como están muy buena noche queridos amigos queridos viajeros dimensionales esta noche tenemos un programa muy interesante el teléfono sirve para comunicarnos a través de la línea por razones de trabajo por razones de estudio simplemente con nuestros seres queridos comunicarnos pero he oído casos en los cuales y ustedes son testigos los que han visto del programa o han escuchado el programa en estos últimos 11 años de personas que cuentan lo imposible una llamada en la tarde una llamada a medianoche aló contestan y de repente quien está en la otra línea es algo que nos puede dejar helados aquel familiar aquel abuelito aquel padre no sé aquella madre aquel ser querido que ya se ha ido que ya se fue que ya falleció un año dos años cinco años o semanas y se comunica con nosotros y será la persona más allá de una broma que sería pues una broma muy pesada es que en verdad ellos los que están al otro lado pueden comunicarse con nosotros utilizando el teléfono hay casos inclusive a través de internet a través de facebook a través del twitter utilizando las redes claro que muchas veces uno podría pensar el deseo de las personas porque extrañan creen confundir una voz con otra y así por el estilo pero que pasa cuando esta persona que está al otro lado te da información que solamente esa persona podría saber o te pide algo o te dice que hagas algo es que es posible la comunicación con los seres del más allá esta noche vamos a tratar ese tema vamos a tener aquí en la cabina a un especialista que va a contar las experiencias propias y de acuerdo a ello cuál es su interpretación si esto es posible porque si esto es posible entonces con el avance de la tecnología podría caber la posibilidad que de aquí en un futuro no sé si lejano podríamos tener tres tipos de llamadas llamadas locales llamadas nacionales llamadas internacionales o llamadas al más allá con diferente tarifa claro uno podría decir Antonio ¿qué estás diciendo? no es una broma bueno muchas de las cosas que antes se creía que eran imposibles hoy son realidades si alguien a mí hace solamente 100 años me hubiera mostrado una cajita cuadrada en la que están bailando unos seres ahí adentro uno puede decir esa es brujería ahora sabemos que esa cajita es un televisor porque claro ahora sabemos lo que son ondas gercianas ahora sabemos lo que es un transmisor un receptor y así por el estilo pero ¿es posible que esto se dé en el futuro? que algún día nos comuniquemos con nuestros seres queridos fallecidos con los muertos en general con personajes de la historia con Napoleón con Manco Capac con Jesucristo esta noche vamos a hablar acerca de este tema llamar el más allá mensajes de los muertos pero no solamente eso ¿puede el creador de todo valerse de los sueños para transmitir un mensaje soñar con Dios o con los ángeles o con los santos ¿te ha pasado? hoy debatiremos este interesante tema en viaje a otra dimensión comunicándonos o recibiendo mensajes con lo divino con Dios ¿te ha pasado eso? es un tema muy interesante hay mucha gente le ha sucedido bueno yo he contado mi propia experiencia muchas veces y justamente también mi productor Jean Paul Preciado me dice que también tiene su propia experiencia personal así que hoy día es una noche de comunicaciones ¿no? que van más allá ¿no es cierto? comunicándonos con los fallecidos comunicándonos con el eterno ¿es posible? esta transmisión ¿no? y uno póngase a pensar los programas de viaje a otra dimensión son emitidos por ondas de radio ¿hasta dónde pueden llegar? ¿pueden llegar al más allá? ¿pueden llegar a otros planetas? ¿pueden llegar a otras dimensiones? en todo caso un saludo para todos los viajeros dimensionales más allá de Lima más allá del Perú o quién sabe más allá de las estrellas empezamos el programa y abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353-212-5353 para establecer esta conexión con sus historias y en este momento queridos amigos recibimos ya una primera llamada esta llamada es de Mirta hola Mirta ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches ¿de dónde nos llamas Mirta? bueno la llamo del Callao pero soy taxista y me encuentro en Pueblo Libre ah muy bien eres una taxista cuéntanos Mirta ¿qué tal? ¿qué novedades? mira yo estaba llamando porque a la hora que escuché que dijiste de que se había comunicado con Dios o que había hablado con los ángeles tuve una o sea una revelación tuve un hijo fallecido un bebé un bebé fue al nacer fallecido entonces no sabía yo cómo era porque no me enseñaron al bebé entonces mi hijo pasó un año y yo yo quería saber cómo era la cara de mi hijo y una noche me acosté frente a la foto de un hermano fallecido entonces le dije a mi hermano bueno como no conocí nunca a mi hijo tú vas a ser la cara de mi hijo y me acosté y en el sueño Dios se me presenta solamente la voz y me dice ¿saben de que este no es tu hermano? ese es tu hermano la cara de que está aquí es tu hermano y veía a mi hermano la foto pero este es tu hijo me dice entonces yo miraba un puente en el aire entre las nubes un puente entre las nubes un puente colgante pero estaba en las nubes entonces a la hora que Dios me habla y me dice este es tu hijo me dice conócelo y sale del lado izquierdo un bebé de un año porque mi hijo murió naciendo y el niño sale del lado izquierdo y camina y era la cara de mi hijo y Dios me hablaba y me decía este es tu hijo y él avanzaba y se perdió en el lado derecho porque el puente no tenía extremos estaba en el aire y tu lograste ver nítidamente el rostro de tu hijo si de mi hijo y mi hijo mira tuve un sueño premonitor se llama premonitorio claro antes que estaba embarazada de 7 meses estaba en un jardín hermoso lleno de flores entonces mi hijo lo vi no sabía que era mi hijo no sabía que era hombre o mujer porque no quería saber pero lo vi al bebé hermoso hermoso entre las flores y el niño se lo quise coger y mi hijo desapareció al desaparecer mi hijo yo no entendía el sueño pero yo pensaba la que se iba a morir era yo yo pensaba y cuando me fui a dar a luz le dije a mi papá papá no si mi hijo porque yo estaba sola entonces le dije yo creo que yo soy la que me voy a morir y mi hijo se va a quedar solo no lo regales cosas por así y fue al revés mi hijo falleció ese sueño me indicó después con unos años lo entendí me decía que mi hijo se me iba lo perdí entre las flores y lo perdiste entre flores y después del año que mi hijo muere Dios me lo enseña porque como madre sufría mucho de no saber cómo era su carita y te lo revelaron y en tu memoria ¿tienes conservas todavía el recuerdo de la carita de tu bebé? mi hijo salió con una ropa que yo en un momento pensé ponérsela era un overol azul de corduro y una camisita cuadro pero bueno si cosas así mira Mirta tenemos que hacer el corte lamentablemente pero quiero decirte que bonito regalo que te dieron un regalo divino de concederte conocer a tu hijo que no pudiste conocerlo y que él siga de una manera viviendo de otra forma imagínate Mirta gracias gracias por compartir esta historia tan bonita 17 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima que se transmite a 96.7 FM de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche ya regresamos Testimonio Paranormal con Anthony Choi y efectivamente me topé con algo pero horrible hermano ¿qué viste? cuéntanos ¿qué viste? te juro que vi una persona pero así toda descompuesta detrás de mi carro y no te lo estoy mintiendo te juro que salí pero así gritando y hablando bajo las cebollas hermano dice que en ese momento ya salí de ese maldito cementerio y en ese momento pues te digo que las luces de mi carro como arte de magia se me apagaron mira y ya pues logré salir de ahí hermano pero me puse pero así pero palio frío salí salí ya no quise trabajar no te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi este es tu programa Viaje a otra dimensión ya saben cuando pregunten qué radio escuchan tienen que decir Radio Capital y el programa Viaje a otra dimensión con Anthony Choi y ya saben estamos los de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche y la forma de escucharnos hay múltiples a través de la múltiple plataforma la multiplataforma a través de radio 96.7 a través de televisión por cable Movistar canal 39 canal 775 HD por cable claro canal 15 y o y o 515 HD por señal abierta en señal digital digital 3.1 en el Facebook también estamos en Facebook estamos también en vivo y en directo en Capital Opinión en YouTube la cuenta de YouTube de Radio Capital y también a través de la página webcapital.pe así que no hay forma de que no nos puedan escuchar ¿no es cierto? aquí estamos transmitiendo este programa y esta noche el tema llamadas del más allá mensajes de los muertos y como segundo tema podemos comunicarnos con Dios con los ángeles con los santos experiencias de nuestros oyentes al respecto tenemos una llamada esta vez estamos con Víctor hola Víctor ¿qué tal? muy buenas noches señor Anthony Buenas noches Buenas noches Víctor cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? Sí, sí bien, bien acá viendo su programa diario ahora han cambiado de horario pero acá pendiente siempre muy bien Víctor cuéntanos ¿qué te ha pasado? ¿qué novedades? Sí, mira realmente yo creo que transporté a un fantasma ¿transportaste un fantasma? ¿tú eras taxista? Sí, sí bueno pasó un domingo yo ya estaba terminando mis vueltas eran de diez, diez y media ¿eres taxista o chofer de combi o chofer de taxista? ¿tabas terminando tu vuelta me dices y eran diez y media de la noche ¿qué pasó? bueno yo soy acá de Chorríos primero hago una pareja hago un taxi como me dice mira un taxi de Chorríos a Lipio a Lipio Ponce a Lipio Ponce ya pero antes de pasar a Lipio está el cementerio Santa Rosa Santa Rosa de la Policía yo lo llevo normal a la pareja normal no pasa nada yo doy la vuelta en a Lipio para volver a Chorríos a Chorríos entonces una señora con un sombrero antiguo me para por un lado oscuro pero ojo que ese día no había mucha gente ¿y por qué parte te paró la señora antes de llegar a Puente a Lipio como dirección a Chorríos ok ya te agarro la situación ¿y ahí qué pasó? ya entonces la señora me está con un sombrero tipo antiguo y la señora está un poco así oscura la zona ¿no? a veces pagan los focos entonces yo le subo le hablo así entre debajo un poco la luna y le digo señora ¿sí un taxi? hijito por favor un taxi acá al Mercado Santa Rosa que es por acá por Chorríos al Mercado Santa Rosa ¿ya? sí ya está bien señora le digo no tanto sube se siente en la parte de atrás atrás ¿no? y así voy bajando para Chorríos y obviamente ahí pasa el cementerio de Santa Rosa ya pero también por ahí es todo un camino como un serpentín sí largo oscuro claro sí se lo conozco pero eso la señora me venía diciendo ¿no? ya este mira que yo he venido aquí este a visitar a mis hijos a visitar a mis hijos sí que bien señora sí he venido ya me estoy viendo a mi casa Víctor ¿qué hora era más o menos? era entre diez y media cerca entre diez y cuarenta a las once de la noche más o menos pero es raro que una señora visite en el cementerio a las once de la noche estaba justo en Alipio Ponce claro dirección a Chorríos ya ya listo entonces cuando estamos pasando justo por el cementerio me venía contando de que sí ha venido a visitar a sus hijos ya está bien me voy a mi casa y la señora deja de hablar estoy pasando por el sepertín oscuro y justo veo que ya era la zona del cementerio y empiezan tres golpes en el asiento de copiloto en la parte de atrás ya pum 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 ya yo pienso que la señora se ha caído claro volteo sí pero ya no estaba ya no estaba y la señora ya me estaba wow no estaba y no hubo un momento en que tú disminuiste la velocidad yo en ese momento ya no no nada en ese momento yo pensé que se había caído se había tirado de la puerta claro y yo no pasaba carro te lo juro que no pasaba carro estaba todo oscuro encima las luces estaban todo ese rato no hay este no había luces ese día ok ya yo lo único que es mi desesperación sí por no ver a la señora sí agarro y empiezo a tocar claxon subo todas mis luces y acelero trato de llegar porque saliendo de ahí sí hay un grifo claro el grifo que está en la curva no 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 el grifo de claro en la curvita esa y luego hay una curvita chiquita sí 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 epa 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 el tracho río sí sí entonces yo llego al grifo y lo primero que hago me estaciono sí bajo y reviso todo pues no ya le ha pasado algo la señora pero es imposible porque se había tirado también claro y prendo toda la luz y chequeo pero me agarro la cabeza un poco estaba asustada realmente y la grifera me está mirando ya y yo estoy revisando todo mi caso todo ya y la grifera se me acerca y me dice ¿qué pasó joven? no sino que le explico el tema claro y me dice tranquilo me dice ya contigo van 12 personas que han venido hoy día ¿ese día? sí ese día o sea ese día esa señora con sombrero antiguo se le había presentado a varios taxistas a varios taxistas y ojo que no era un único tema dice que a otras personas se le presenta como una mujer sí y otra bueno se le presentó como una señora con sombrero con traje antiguo ya ok eso es el trajecito así antiguito de las de las ancianitas ancianitas ok pero a otras personas me dice que también que les cuentan que cuando ellos venían solos por el serpentín por el cementerio dicen que se les atacaba como un león un león bueno tú sabes que esa zona Víctor es hay varios temas uno es de lo que nosotros hemos denominado la mujer bestia de Chorrillos o el cementerio de Santa Rosa que es una muchacha que la recogen vestida como si fuera este rockera con traje de cuero y la chica siempre dice lleme al cementerio de Chorrillos de Santa Rosa de la policía y cuando llega ahí se transforma en una especie de animal que uno lo ve como un perro como un león como un lobo mucha gente nos ha llamado sobre eso ¿no? sí 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 mira que yo tampoco a mí me pasó yo le contaba acá a mi familia ¿no? claro claro yo también le contaba lo que me pasaba pero nunca había escuchado hasta un día lo que yo escuché un programa de usted en YouTube y hablaron sobre la historia de taxistas y hablaron algo parecido también como esto y dije esto me ha pasado tengo que comunicarme con el programa entonces bueno aprovecho el momento para poder contar mi historia gracias Víctor gracias y también hay otro otro ser que ven ahí y eso nosotros hicimos un programa y estuvimos ahí en la zona es un tema un poco triste ven a una muchacha desnuda corriendo y se afirma que fue un tema de un ataque a una muchacha y bueno en fin y fuimos con una persona que puede ver muertos y se comunicó con esta chica en esa zona no sé qué pasa en esa zona ese serpentín largo que termina en Alipio pero que está por el lado del cementerio Santa Rosa no sé qué algo hay ahí muy fuerte y muy pesado en fin vamos a escuchar otra llamada esta vez es de con Josué hola Josué ese nombre me trae recuerdos hola Josué qué tal muy buenas noches qué tal doctor muy buenas noches buenas noches doctor Choy es un placer volverme a comentar con usted José antes que sigas antes que sigas José por si acaso tú no eres el famoso Josué de la llamada mexicana no de Josué no 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 tú sabes que estamos traumados aquí con esa famosa llamada del año ¿cuándo fue? 2013 creo 2012 ¿no? la llamada de José y la mano peluda mi historia es transportaba a dos ángeles ajá soy taxista a ver a ver cuéntanos José mira yo estaba viniendo de Chorrillos por la por el circuito de playas serían plan de 11 de la noche 11 de la noche y vi a dos personas interno caminando con dirección de Chorrillos a a San Miguel de Chorrillos a San Miguel caminando por el circuito de playas por el circuito de playas con dirección hacia San Miguel ¿en qué altura del circuito José a qué altura del circuito más o menos estaría a la altura ya había pasado Agua Dulce por Agua ya pasando Agua Dulce ya ok claro estaba con dirección a Barranco pasando la altura de Barranco por ahí entonces serían más o menos plan de 10 y 10 y media de la noche aproximadamente ya entonces me pareció súper raro porque bueno yo ya venía pensando porque pasa que yo han fallecido mis dos papás ya y bueno se conmemoraba el fallecimiento de mi padre que murió trágicamente un accidente entonces yo venía con una idea pensando en mi cabeza en varios días anteriores pensando en eso de cómo ha sido el accidente cómo estaba él estamos un poco tristes digamos recordándolo a tu padre meditando tratando de encontrar respuestas a su fallecimiento entonces me paran esas dos personas y lo primero como taxista va a parejo Josué Josué te voy a pedir un gran favor amigo mira tenemos que hacer tenemos que hacer la pausa pero quiero no te muevas por favor estamos enganchados con tu historia acabamos de una llamada de Cementero Santa Rosa en la que llevaron a un fantasma según contó un taxista y en tu caso me dices que aparentemente llevaste a dos ángeles queremos seguir escuchándote son las 10 y 31 quédate con nosotros y continuamos después ok amigo muy bien 10 y 31 de la noche en todo el Perú este es el programa Viaje Otra Dimensión de Radio Capital 96.7 FM transmitimos de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche ya regresamos Testimonio Paranormal con Anthony Choi ¿Usted cree en Dios? me dice la señora ¿ya? sí por supuesto claro que sí creo en Dios y me dice yo ahorita voy a tener un encuentro con el creador me dice ¿ah sí? y me asustó porque nadie te dice una cosa así normalmente nadie normalmente te dice una cosa así yo ya estaba hablando y de verdad que estábamos en una cuadra y me dice pare aquí nomás joven aquí le digo sí pare por la Brasil sí pare casi por la cuadra 27 en la Brasil ya y agarró y me dijo cóbrese me dice me pagó doctor y desapareció la mujer no te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima que transmite a través 96.7 FM ya saben cuando pregunten ¿qué radio escuchan? digan Radio Capital viaje a otra dimensión con Anthony Choi muy bien estamos en estos momentos con José José ¿estás ahí? sí sí acá estoy haciendo todo bueno eran las 10 10 y media de la noche tú ibas taxiando por Aguadulce en el circuito de playas y estás un poco acongojado pensando en el fallecimiento de tu señor padre por qué sucedieron eso cuando de pronto en la dirección hacia San Miguel ves a dos personas vestidas con terro me dices y ¿qué pasó esto José? cuéntanos bueno después en uno de ellos yo les hago le toco el claxon por un motor taxista pues no me causó cierta cierta lástima porque yo dije a estos señores le van a robar claro fácil acá los cuadras entonces me dios no sé le toqué el claxon ellos voltearon y uno de ellos me saca la mano porque yo sobreparo bajo la luna y en el momento que él se acerca a hablar vi que no eran peruanos eran extranjeros extranjeros eran altos con todos los rangos de que no eran peruanos ¿no? ya ok entonces me dices vamos a la altura del pericultorio pero tienes que subir con dirección de Sucre con la subida de Sucre y regresas por la plaza esta avenida avenida el ejército para acá veníamos hablando ya bueno yo les conversé algo pero no me quisieron hablar más uno se sentó a mi costado y otro se sentó a mi costado y otros se sentó atrás y hablaban entre ellos pero una de un lenguaje que no les llega a entender que es lo que estaban hablando era un lenguaje extranjero distinto extranjero ¿no era inglés por ejemplo? no era me parece como una mezcla así entre como ruso ya claro eran como de Europa el este ¿no? exacto húngaro búlgaro ruso algo por ahí algo así era más una mezcla no llegaban tener que sabía que no era inglés ok tampoco era alemán pero una cosa así me ha confundido así ya entonces al momento que ya llegamos no ellos me hablaban mucho más estaba hablando entre ellos y yo venía bueno venía pues no este haciendo la ruta cuando me dicen cóbrate me dan el dinero y me dan la foto de mi papá y me dicen tu padre así en un tu papá está bien está sano ¿no? y los está cuidando de donde está y me entrega una foto sí o sea ojalá que espero que me lleguen a ver ¿no? una foto de mi padre sí mi padre parece de 65 años ya pero la foto de mi padre no parecía 65 parecía aproximadamente entre 35 y 40 años o sea una foto de joven vestido de blanco interno blanco joven y feliz ¿no? y en el fondo atrás había como un paisaje bien bonito bien hermoso dime una cosa este José este yo voy a decirte algo que nunca le he dicho a nadie dígame estás diciéndome la verdad José no lo puedo creer por más que hay tantas historias no lo puedo creer porque ellos bajaron me entregaron el dinero y me dice tu papá está bien está feliz ¿tú tienes la foto José? ¿tú tienes la foto? no, no se desintegró le juro que yo lo guardé en una agenda que yo tengo que ir en el carro ya cuando yo digo a que le he contado a mi esposa comencé antes de decirle todo el rollo porque dice no de repente te has fumado algo o estás dormido y me estás hablando sandese no no, no yo no digo eso de ti no, sino que no, no mi esposa mi esposa ah, tu esposa ya, claro claro sí, sí, mi esposa oye, mentiroso vos estás inventando eso sí, claro ahí son a veces las esposas sí, entonces como es muchas historias de algunos pacientes que a veces parecen increíbles no, o sea comienzo yo a revisar mi agenda sí y no había nada yo tenía el dinero o sea, tenía el dinero sí la plata sí no desapareció la plata sí fue plata real o sea, son ángeles honestos ángeles que no bueno, pero dime una cosa pero no, ¿qué pasó con ellos? o sea te dijeron eso te dijeron la foto cuando yo comienzo a o sea, me entrenan la plata me traen la foto ellos bajan caminan y cuando yo levanté la mirada para ver para preguntarles más cosas sí no los vi desaparecieron de tu auto me agarré di la vuelta comenzó dos o tres vueltas a la zona peinando me estacioné apagué el carro no, pues de repente me están tocando el pelo me conocen y conocen a mi papá y me están tomando el pelo pero un rato enorme peinando la zona buscándolos y en ese momento doctor llegué a mi casa lo primero que fui fui vi la foto de mi padre hice una relación por él y sentí una paz una paz interior no se puede imaginar dime ¿esta foto la vio alguien más de tu familia? no no, solamente yo y eso no se le contaba a nadie o sea, no le contaba a mi señor no le contaba a mis hermanos ¿no le contaba a nadie? ¿ni siquiera a tu esposa? mire, le logué contarle pero ay, ay, ay si de repente estás ¿cuándo ocurrió esto, José? ¿cuándo ocurrió esto? ¿cuándo ocurrió esto? mire, mi padre tiene 20 años y fallecido eso ocurrió cuando él cumplía 10 años o sea, ¿hace cuánto? ¿hace 10 años? aproximadamente estamos en el 2019 fue en el 2009 dime una cosa cuando quiero saber algo José cuando tú recibes estos dos aparentemente extranjeros internos que se iban al puericultorio Pérez Araní se iban a un punto físico exacto te dijeron esto mira, acá está tu papá acá está la foto tu papá está bien tú en ese momento ¿qué sentiste? ¿cómo te impresionó eso? ¿qué pasó por tu mente? o sea, mire, me dio una impresión que me quedé sin habla o sea, me quedé sin habla y me quedé en shock prácticamente fueron un instante no recuerdo cuánto tiempo cuando yo levanto la mirada para normalmente para buscarlos para preguntarles si ustedes ¿por qué me dan esto? ¿de dónde sacan esto? no, porque tampoco podía creer lo que me estaban dando ya no los encontré las personas pero después de eso después de ese evento yo ya entendí que mi papá está en un plano tranquilo está feliz ya lo sufre así es y lo he vuelto a soñar ¿ya? porque tú sabes que a veces los seres que ellos se comunican con uno dentro de los sueños y ya lo he visto como en la foto no, porque yo como el accidente de tránsito que él tuvo bueno fue muy fuerte tuvo unos algunos golpes en el cerebro y siempre lo soñaba así con esos golpes con vendas triste ¿no? pero de ese momento doctor ya no pienso mucho en él ni cómo y cómo estará claro ya sabes que significa eso José que tu luto terminó lo dejaste ir tu vida sigue adelante con los tuyos y siempre siempre con la compañía de él sí eso sí es cierto eso sí es cierto porque ya mi hija nació entendí que mi vida tenía otro otro motivo otro sentido y lo dejé partida en mi padre así es y en ese momento me despreocupé por él lo soltaste lo soltaste qué alucinante tu historia José mucha gente que podrá escuchar en este momento el programa viejo de otra dimensión dirá caramba qué tal llamadas y qué tal imaginación de la gente podrían ser guionistas de películas de Hollywood pero yo estoy totalmente seguro amigo yo siento que tu historia sí ha sido verdadera y en ese sentido quiero agradecerte a confiar en nosotros hacerlo público ante tantas miles de personas que de una manera reciben tu mensaje qué alucinante dos ángeles caminando por la costa verde gracias José qué hacemos hacemos una llamada más a ver estamos ahora con Piero hola Piero qué tal buenas noches me he quedado con la resonancia cómo estás Piero hola bien de alguna manera estoy hablando de Córdoba de Argentina ah de Argentina desde Córdoba tú sabes tú sabes Piero que la primera vez que yo vi un OVNI en mi vida la primera vez que yo siendo peruano y investigando el tema OVNI la primera vez que yo vi un OVNI en mi vida fue en Córdoba ya no sabes dónde en Capilla del Monte Cerro Uritorco tantos recuerdos maravillosos del momento que vi esas cinco esferas de luz que se presentaron cuando yo estaba en una conferencia delante de un montón de gente y aparecieron las cinco esferas de luz delante mío y toda la gente se quedó mirando no Capilla del Monte es inolvidable para mí Jorge Suárez mira vamos a hacer una cosa Piero tenemos que hacer la pausa y regresamos con tu historia mi querido amigo yo quiero mucho a la gente de Córdoba Argentina por todo lo que he vivido ahí pausa ya saben regresamos a este programa Viaje Otra Dimensión 96.7 FM que transmite lunes a viernes de 10 a 12 de la noche ya regresamos testimonio paranormal con Anthony Choi está vacío pegado a la derecha y una viejita canosita con su mantita de lana que se pone acá para el frío plomita me paró y me dijo a Lipio Ponce ay nomás papito pasando le dije 9 soles de donde donde del puente de Ricardo Palma ya de la Panamericana Panamericana al puente Lipio a la Universidad de Ricardo Palma claro ya por ahí y me dijo pasando ya para llegar ya 100 metros levanto la mirada le digo un sellito pasando o entro por acá o entro claro y hago así y no veo nada no ves nada volteo así y acelero pensando que se ha puesto atrás mío ya entonces veo que bajo la velocidad me pego bien a la derecha y hago esto y no veo a nadie no veo a nadie nadie no veo posibilidad que no sea una viejita que se baje a la carrera que se aviente no es imposible yendo para la Panamericana pero el detalle es eso que cuando ella sube yo sentía frío no te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa escuchen esta canción es los que me siguen desde hace 11 años saben de qué estamos hablando Chaqueño Palavecino canción de lejos los que me voy los que me siguen del año 2009 2010 2011 saben de qué estamos hablando esta es una de las canciones emblemáticas de Viaje Otra Dimensión siempre muchas veces terminamos nuestro programa con esta canción esta canción me la dieron a mí cuando estuve en Córdoba Argentina en un viaje francamente iniciático que hice de Córdoba hasta hasta la zona a una zona donde habían habido abrisiones OVNI y hay toda una aventura ahí toda una experiencia ahí y acompañado con esta canción que se me revelaron muchísimas cosas muchísimas cosas con respecto al Femenomen OVNI y quedó siempre en mi alma esa solamente si me permite Jean-Paul solamente voy a decir dos segundos íbamos nosotros en el carro escuchando esta canción y íbamos con dos ufólogos íbamos de Córdoba Argentina atravesando todas las pampas hasta la zona de ahorita me voy a acordar este no me acuerdo en fin una zona en la que habían aparecido nueve OVNIs y habían dejado huellas en los campos de trigo entonces uno de los ufólogos me acuerdo este era un muy buen ufólogo un investigador contento íbamos emocionados contándonos historias aprendiendo juntos con esta música me acuerdo de fondo y de repente él llama por teléfono a su a su a su a su empresa porque trabajó un programa de radio y le dicen estoy llevando un material alucinante le dice este argentino este señor ufólogo y el dueño de la radio le dice oiga usted si no se viene en este momento a la radio pierde el trabajo señor me dice pero voy a investigar un tema alucinante estoy acá con Anthony Choi de Perú estoy con tal señor de Chile venga si usted en este momento al trabajo y eso es lo que tomó él tomó la decisión de no ir a trabajar no ir a ese trabajo porque le perseguía a él la obsesión por llegar a ver ese caso en el cual tres campos de trigo habían formado figuras con nueve ovnis y mucha gente lo había visto entonces él más pudo su espíritu de buscar la verdad y él llorando me acuerdo mucho llorando me decía mira yo tengo familia me decía yo sé que ha hecho una tontería una locura pero más me puede la pasión por llegar a la verdad de las cosas y dejo este trabajo lo dejo lo dejo y renuncio señor porque tengo que ir a Chicoana Chicoana se llama el sitio Chicoana y ese tipo de cosas a mí francamente me marcaron fueron impresionantes cuando escucho la llamada Piero estás ahí sí que estoy entonces recuerdo a Capilla del Monte recuerdo el Cerro Uritorco recuerdo los avistamientos que tuve ahí en el año 2004 cuando fue la primera vez en mi vida que me invitaban a un compañero internacional me ubico Ferecita Internacional gracias al gran Jorge Suárez Jorjito Suárez que estás en los cielos un fuerte abrazo Piero cuéntanos qué tal tú que ves en Córdoba qué novedades cómo estás sí doctor aquí lo llamo porque he quedado realmente impactado por el programa de ayer sí y las revelaciones bueno usted fue calentando el programa ¿no? se notó que estaba con sí más o menos ya nos estaba preparando en un primer momento pero cuando conversó con ese señor Prado creo que sí y a Paul Prado sí ha sido para mí creo que ese es el mejor programa uno de los mejores programas sí digo vengo siguiendo el 2009 y la verdad que me he quedado este bueno todo el día he estado pensando y repensando sí la primera impresión que me dio cuando se describía este 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 mecanismo probable mecanismo de captura de energía sí es la película Matrix ¿no? sí tal cual sí así es también se me vino en la memoria ¿no? este todo el tema este de la granja de seres humanos la granja humana que somos claro porque nosotros nos definimos como que somos en la cadena la pirámide del alimenticia alimenticia y no lo somos no lo somos probablemente no claro lo natural es que no lo seamos ¿no? claro o sea es un universo que todos se comen a todos o sea claro sí y luego el cuestionamiento a la imagen de Dios ¿no? a la idea de Dios ¿no? y ahí viene otro tema que también me hizo preguntarme si Dios y el demonio no son lo mismo en realidad ¿no? ah es un tema muy conflictivo plantear esto sí ¿no? sí no lo planteaba sí pero sí 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 ahora dime una cosa más allá de todo porque no queremos repetir todo el programa de ayer de hecho mi productor Jean Paul Preciado me ha dado una noticia que muchos consideran yo estoy asombrado de lo que me acaba de decir hace un par de segundos que muchos consideran el programa de ayer como uno de los mejores o quizás el mejor programa y ves que otra dimensión y yo la verdad yo la verdad bueno uno puede empezar el programa de las ocho horas no sé el programa cuando transmitimos un avistamiento ovni desde el cerro de Ñañañique tantas cosas pero Piero digamos en el más en el más fondo en el más fondo de tu corazón amigo tú sientes que lo que se dijo ayer es invención o hay algo de verdad no 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 y me comienzan a cerrar muchas cosas además con el programa de ayer sí sí el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal se comienzan a acercar así es muy fuertemente así es y otro tema que también quería compartir con usted otra reflexión es que como hace mucho tiempo venimos conversando como Einstein también lo dijo en relación al tiempo que el tiempo es una necesidad o un presupuesto de la experiencia y que realmente el tiempo no existe ¿existe el espacio? parece que lo que existe es sí claro y el espacio quizás tampoco quizás sean la necesidad que tenemos nosotros presupuesto de la experiencia que necesitamos tenerlos a la mano pero quizás el tiempo y el espacio no sea lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio ¿no? sí 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 no a mucha gente yo sabía que el programa de ayer a mucha gente le iba a romper el coco este pero ¿sabes una cosa amigo? yo creo que en la medida que nos acercamos a la verdad nos sentimos yo me siento al menos yo me sentiría más tranquilo o sea no me gustaría que me engañen sino aterrizar yo sé que al principio puede ser un poco chocante y además solamente estamos hablando vamos a decir hipótesis ¿no es cierto? no estamos diciendo que esta es la editorial de Viaje de Tremisión menos la editorial de Radio Capital eso queda claro ¿no? simplemente damos información lanzamos esta información ¿qué le parece a ustedes? ¿le parece correcto? a uno dirán no, no es a otro dirán sí, sí es pero en todo caso está esa información yo la supe hace ya bastante tiempo y yo decía si el público estará preparado para recibir esa información y lo que me han dicho es que ha sido uno de los mejores programas y la verdad que yo decía Dios mío estaremos preparados para recibir yo creo que cada vez estamos más preparados y tu palabra de una manera refleja en eso Piero o sea que gracias amigo gracias por comentar esto y nada pues hay que seguir adelante buscando información sopesando no creyendo en los dueños de la verdad tampoco simplemente a partir de las experiencias de ustedes amigos de los viajeros dimensionales gracias Piero un fuerte abrazo hacemos la pausa hacemos la pausa y luego de esta ya vamos a entrar en materia está con nosotros el destacado hombre de radio y también investigador Pedro Arevalo que justamente nos va a acompañar para estos temas acerca de existe la posibilidad de comunicarnos entre otras cosas telefónicamente y ahora Pedro me dice no antes no solamente telefónicamente a través de whatsapp también wow con el más allá ya regresamos ¿has sentido que te observan en la noche? o cuando miras al cielo ves algo que no tiene explicación las experiencias más escalofriantes están en testimonio paranormal con Anthony Choi entonces como yo estaba echado el hilo para un lado y mi cara y en el momento que entra el duende mi cara lo voltea para un lado lo voltea y me comienza a buscar no le podía ver la cara y entonces he hecho un esfuerzo y en el momento que yo he mirado su cara le he visto todo peludo como el porcostín era como un hombrecito si si y como he visto sus pies así como de gato y su lengua roja su lengua roja como de gato lengua roja y totalmente peludo peludo no te pierdas todas estas historias y muchas más en testimonio paranormal con Anthony Choi esto hola soy Anthony Choi y es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa a nivel nacional estamos con Pedro Arevalo que justamente para conversar acerca de este tema tan interesante acerca de llamadas del más allá comunicaciones mensajes de los muertos hola Pedro ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? siempre es muy bueno encontrarme con todos tus oyentes y con tu gente del equipo de producción que siempre los recuerdo mucho porque hay ocasiones que estoy acá al pie del cañón como se dice y siempre es muy bueno venir acá a Radio Capital y a tu programa de viaje a otra dimensión bueno nuevamente quiero agradecerte profundamente amigo pues el que me puedas reemplazar en algunas oportunidades siempre ves con la prestancia y el conocimiento con que lo haces muchas gracias amigo sí 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 pero se hace con mucha gana porque tú sabes que esos temas son los que nos apasionan y fuera de micros veníamos conversando una serie de cosas justamente con respecto al programa de ayer que hay que destacar que ha sido uno de los programas digamos que ha destapado entre otras cosas por no decir que ha volado cerebros a muchas personas ha roto cocos está roto cocos sí yo lo encontré a Jan Paul con otros en plan dijiste ha pasado el programa de ayer me ha dejado loco a todos nos ha dejado locos pero en fin de eso se trata pero bueno cómo es este tema de la llamada del más allá es posible bueno de un punto de vista materialista que es la forma de pensar de ahora de ahora no es solamente lo que uno ve lo que uno siente lo que uno cree y que la mía los chicos lamentablemente piensan así materialistamente uno fallece murió y ya no existe entonces si esto es así cómo se pueden llamar cómo pueden llamar por teléfono cómo se da esto a ver vamos a empezar por lo más básico que el teléfono es un medio de comunicación en el cual tú intentas comunicarte no es cierto por ahí partamos cables ahora actualmente los smartphones donde tienen aplicaciones del whatsapp y otras aplicaciones pero ahí tenemos dos cosas que ver muy importantes la primera es y si tú haces ahorita una encuesta rápida Anthony a todos tus oyentes y a nivel nacional o a nivel sudamérica donde llega la radio estoy seguro que el 50% te va a indicar que en algún momento ha tenido alguna experiencia paranormal con respecto a los teléfonos eso es de hecho está demostrado hay estudios y todo lo demás ahora hay tres formas básicas de ver esto para entrar en el tema en sí de ver esto de las llamadas telefónicas y qué es lo que pasa la primera es cuando simplemente tú resides o tú estás comunicando y recibes una palabra o algún nombre de alguien que no se entiende y tú dices qué es esto qué ha pasado pero sientes que no es normal o sea entra una llamada y no entiendes bien no entiendes bien pero no hay lugar a comunicación sino que se corta inmediatamente la segunda es cuando al parecer tratan de comunicarse contigo para dejarte algún mensaje o decirte está en tal lugar o decirte te va a pasar esto un mensaje exactamente pero tú identificas la voz de quién es claro ahí viene la otra parte que es la parte emocional que es la que muchos dicen que de repente con tanto deseo tú tienes esas esas ansias de comunicarte que extrañas a tu familiar o recibes una interferencia y tú dices es la voz de mi mamá que de repente no podría ser pero qué pasa cuando sí te indican con claridad dónde hay unos documentos que tú estabas buscando ahí ya la cosa pasa claro quién fue que llamó etc y la última para terminar de las tres formas básicas de ese tipo de comunicación es cuando tú llamas cuando tú llamas ok e intentas tú comunicarte con esa persona al teléfono de la persona que ya murió no es cierto o sea tú buscas esa comunicación ok y también hay registros justamente yo traía unos audios tres audios nomás cortitos chiquitos para que después lo pasemos sí 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 este pero los vamos a pasar hoy y los vamos a escuchar y ahí también incluso en esto del teléfono y los radios receptores también puedes escuchar incluso hasta cuando hay estos boquitoques estos radios que tú le pones a los bebés ya claro también hay algunos algunas grabaciones que se han hecho donde también se registran algunas voces extrañas donde tú dices en el caso que he traído ahí ese audio la señora dice que era su esposo pero es una voz extraña que tú dices esto no es de un esposo porque mira pero cómo se dan las cosas en la medida que está avanzando la tecnología avanza y se desarrolla más y más hay un nivel de tecnología muy fuerte y además se pone teléfonos o se pone receptores etcétera en lugares donde no se ponían fue la costumbre de poner esto un walkie talkie al costumbre de la cuna del bebé porque uno escucha desde su dormitorio cualquier cosa que suceda y se filtran voces extrañas entonces tú te has dado cuenta que en realidad ellos o sea este mundo espiritual estos seres espirituales siempre han estado ahí sino simplemente que no había la tecnología y ahora que la tecnología se va desarrollando en ese desarrollo de pensamiento ¿tú crees que algún momento pueda llegar a ver el caso de que sea normal y corriente poder conversar con el más allá? Yo creo que cuando descubramos cuando lleguemos a descubrir la manera de hacerlo va a pasar nosotros hemos creado o tenemos muchas ansias y nos aferramos a la ouija a personas que tienen unos dones extraordinarios para que no es cierto a los videntes y nos aferramos a ese tipo pero ¿qué pasa con todas estas las ondas sonoras lo que estamos haciendo ahorita como siempre yo lo he dicho esta conversación que está aquí en el ambiente retornará en un momento cuando de acá a unos 100 años alguien ocupe este espacio y esté una noche de repente acá en una cama y escuche tu risa ¿no? y diga ¿qué pasó? O sea de aquí vamos a decir aquí a 500 años de repente ya este edificio no está no sé no digo ¿no? entonces y de repente construían acá un edificio departamentos departamentos espaciales en esa época ya el hombre habrá ido a la luna Marte y qué sé yo así es y de repente escuchan nuestra conversación claro porque eso las ondas viajan o sea lo que yo siempre digo estos fenómenos paranormales ya que estamos tratando de buscarle una explicación en esta noche Antonio es energía la energía solo se transforma claro no desaparece no es cierto entonces es lo mismo que estamos haciendo esa energía que estamos ahorita nosotros comunicándonos tiene que irse a algún lugar tiene que retornar a algún lugar y lo mismo digo es como que nos vayamos a 1800 con nuestros teléfonos nos van a decir inmediatamente son brujos a la hoguera quémelos qué magia es esa ¿no es cierto? y ahora lo entendemos y tenemos un smartphone y lo portamos a cualquier lado ¿no? pero siempre con este con el tema de la investigación de por medio nunca como yo te digo siempre pongo porque mira un caso así para contarte estaba justamente escuchando los audios para traértelos esta noche y estaba descargándolos en mi computadora lo había conectado al audífono para tener yo cuando me concentro en esto de la psicofonía esto es silencio total para mí solo y me meto en mi mundo y me río el tiempo ¿y no te da miedo? no a pesar de que siento a veces que están conmigo porque tú sientes una cosa ahí pero digo conmigo la cosa va tranquila porque no se meten ya me lo han dicho varias videntes incluso con eso acá me dicen contigo no se van a meter no sé por qué pero bueno estás protegido alguna explicación pero la cosa es que estaba grabando los audios que te iba a traer esta noche y los reproduzco nuevamente y escucho un y dije uy o sea lo llevo inmediatamente pero me pongo a escuchar bien y analizar qué pasa con la computadora y es que tú como saco audífonos el micrófono del audífono se había activado y yo mismo había provocado ese ruido claro pero eso es lo importante de la investigación que uno mantenga esa actitud objetiva neutra pero me emocioné y dije me voy a la radio y lo presento ahorita porque es mesa mira yo te cuento así repito nomás algo que me pasó ayer antes de venir al programa sí antes de venir al programa sí antes de venir al programa yo estaba viendo televisión y de repente en el pasaíso donde yo estaba escuché que caminaban y se acercaban a mí si yo agarro alzo la mirada veo y parece que estaba totalmente vacío pero escucho clarito que se han acercado hacia mí y después no se fumó eso no ha sido filtración de vecinos entonces bueno sí también pues estamos rodeados de todo eso vamos a hacer la pausa no es cierto mi querido Jean Paul y en la próxima secuencia vamos a mostrar el material que has traído sí me encantaría si se puede sí sí claro de todas maneras así brevemente qué es lo que vamos a ver en la próxima secuencia vamos a escuchar vamos a escuchar tres audios un audio primero de una llamada donde una es la curiosidad como es fallece tu persona la persona amada y tú intentas llamar al teléfono de ella del esposo del esposo que había fallecido así es y ahí vamos a escuchar que responde la otra es lo que hablamos de los bebés ¿qué pasa cuando tú captas o grabas algo de los boqui-toqui de esos radios que dejas que dejas uno prendido en el cuarto de la bebé y por último una chilena que por whatsapp está conversando por whatsapp ojo por whatsapp y se filtra una voz ahí que no se explica de dónde sale ok ok vamos a ver ese material después de la pausa son 11 y 15 de la noche este es el programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 FM ya sabe estamos con Anthony Choi bueno yo mismo Choi estamos de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche con todo eso regresamos después de la pausa ya retornamos vi al compañero oscurecerse los pómulos del rostro ¿se oscureció los pómulos del rostro? claro porque miré bien tenía pelo usted se le había agresivo pelo como si tuviera pellos en el rostro ya y salirle colmillos y dientes sangrantes y observé que se le deformaba la cara junto la guerra de un animal ya y los ojos malignos rojos que tenía no te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima ya sabes transmitimos a través del 96.7 FM y este programa Viaje a otra dimensión de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche y los sábados y domingos de 8 de la noche a 1 de la mañana muy bien poder comunicarnos con el más allá siempre el fallecimiento de un ser querido pues es doloroso hay un duelo y siempre hay personas que dicen me quedo decirle algo siempre hay esa duda de que nos debió decir algo más donde dejó la llave de tal cosa así cosas que quedan pendientes y a veces uno se siente con la necesidad de comunicarse es posible que algún día llegue ese día en que podamos comunicarnos por ejemplo telefónicamente a través de redes con el más allá estamos con Pedro Arevalo y justamente él ha tenido un material muy interesante Pedro bueno vamos a empezar a escuchar el material ¿no dicen? ¿ya podamos? muy bien listo muy bien tenemos el primero me dices y como siempre yo siempre dejo tareas a tus oyentes después de bajar dos datos para que ellos investiguen también unos datos importantes claro que sí porque involucrar ahí a la gente para que con sus tareas eso es importante claro que sí vamos a escuchar los audios que te he traído esta noche y el primero justamente es el que te había mencionado cuando alguien fallece tú tratas de comunicarte llamas ves fotos hasta los olores identificas todo todo te hace agarrar esa persona que ya no está con nosotros lo que hace esa esposa llama al teléfono para ver qué había pasado o qué pasaría ya sabía que su esposa había fallecido ya lo había enterrado pero las personas decían olvídalo es un duelo pero no te aferres deja pensar ahí ella llamaba por teléfono claro ella llamaba por teléfono en las noches cuando siempre casi era el momento para hablar con él ella tenía esa sensación que en un momento él iba a contestar y ocurre esto escuchemos vamos a ver a ver switcher lancemos este este primer audio que lo tenemos me dice a ver mi llamada será transferida al buzón lo siento usted no puede dejar un mensaje para mi amor este buzón está lleno tu llamada será transferida al buzón lo siento usted no puede dejar un mensaje para mi amor este buzón está lleno tu llamada será transferida al buzón Lo siento. ¿Usted no puede dejar un mensaje para? He muerto. He muerto. Muy bien. O sea, llama a la esposa al esposo muerto y le contesta, he muerto. O sea, como diciéndole, déjame descansar. No fastidio. Esposa mía, me fregabas de vida. Hasta de muerto me sigue fregando. Le contesta, ¿no? Oye, qué loco. Le contesta. Le contesta. Bueno, obviamente la esposa entró en shock. No volvió a ser. No volvió a ser. No volvió a ser, porque ya ella siente que está entrando un terreno, obviamente, ¿no? He muerto. He muerto, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Nos hemos quedado así todos. Dime una cosa. ¿Este audio es de dónde? ¿De Perú o...? No, este es de México. ¿De México? De México, sí. Es un programa mexicano que también recopiló esta información. Claro, claro. Ah, y hay un datito importante. Sí, sí, sí. Entre las características que te he mencionado de los tres tipos de llamadas. Sí. Hay una data importante. Las llamadas que se captan, que se registran, suelen pasar 24 horas después que la persona ha fallecido hasta un laxo más o menos de dos años, más o menos. Y pasando los años ya no pasa nada. Ya no pasa nada. 24 horas después y hasta tipo... Es como si ya después de dos años ya se va. Desaparece en el tiempo o algo por decirlo, ¿no? Pero ese más o menos es el lapso que la mayoría de gente ha registrado, de personas han registrado, ¿no? O sea, 24 horas después que fallece, recibe una llamada o algo pasa. Ese es el lapso, ¿no? Más o menos. En llamadas. Y yo recuerdo ese caso que tú trajiste de esta señora que vino acá, que vino acá con sus hijos y entonces escuché, llamó por teléfono, creo, el hijo fue que llamó por teléfono al celular del papá que había muerto, había desaparecido y el celular nunca se encontró porque fue un accidente que se cayó al río. Al río, claro. Y luego el hijo, que extrañaba horrores a su papá, que había fallecido, y llama y después se escucha, llama al celular del papá, que nunca lo encontraron además, y se escucha el ruido del río. Del río. Es increíble, ¿verdad? O sea, y eso salió de acá, debes que te lo menciono. Sí, 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 claro. Es una historia que nos contaron acá, pero esas situaciones suceden. Y también sucede cuando tú dejas, todos como padres queremos siempre saber qué pasa con nuestros bebés. Entonces dejamos estos radios para saber, escucharlos, ¿no? Claro, cuidarlos. Pero, ¿qué pasa cuando tú vas a registrar o vas a escuchar y estás de repente trabajando y dices, a ver, quiero ver qué pasa en el cuarto de mi hijo, y escuchas una voz que no debería estar ahí, o un susurro? Uy, 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 uy. ¿Qué ocurre ahí? Pucha, yo voy corriendo a ver el cuarto de mi hijo, ¿no? Escuchemos. Vamos a escuchar eso. Adelante con el segundo audio. Eso es Estados Unidos, pero... ¿Qué significa? Sí. ¿En inglés? La esposa, la esposa, el papá había fallecido hace unos meses. Ella asegura que es la voz del esposo. Pero los expertos en este tema de paranormales dicen que no, eso va más allá. Ellos han presentido que era un ataque al bebé, ¿no? ¿Un ataque? Un ataque de... De otra entidad. Sí, demoniado. Una entidad. ¿Puedo escucharlo otra vez, por favor? ¿Escucha la voz del bebé? ¿Escucha un... Claro, una voz, pero no es... Una voz humana, ¿no? No es humana. No parece humana. Vamos a escuchar nuevamente el segundo audio, por favor. Inmediatamente el bebé llora, como diciendo esto, ayúdeme, ¿no? O sea, pasa la voz de auxilio. Pero suena como algo mecánico, ¿no? Como algo mecánico, sí. No es algo... No es algún dispositivo. Bueno, en fin. Podría ser, ¿no? Pero la madre asegura que dentro de la habitación está solamente el bebé con la cuna, nada más. Claro. Bueno, en fin. Bueno, ¿vamos a escuchar el tercer audio? Esto es ya con WhatsApp, ¿eh? Esto ya es con WhatsApp. Ahí viene la cosa y ya se complica, amigo, ¿no? Porque claro, por teléfono uno ya que escucha la voz de un fallecido. Pero si WhatsAppeando se filtra una voz. Yo digo también, entonces, en cualquiera de las líneas. O sea, va a haber un momento que en Instagram va a aparecer la foto de alguien. Sí, como lo que contó el taxista, ¿no? Que le dieron la foto a unos ángeles en la Costa Verde. En Instagram aparece la foto de un familiar fallecido. En el Facebook también se comunica. En el Twitter un mensaje corto. Y en el WhatsApp. ¿Vamos a escuchar esto? Sí, esto es una mujer chilena que está conversando con una amiga normal. Y luego escucha, la amiga dice, ¿quién está ahí? Porque escucha como un susurro. Y queda registrado en el audio del WhatsApp. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Hay que poner mucha atención acá. Sí, sí. A ver, adelante por loco con el tercer audio. Es como un susurro. Es como un susurro. Exacto, ¿no? Es como... Pero en el WhatsApp. Este, claro. Porque el WhatsApp, tú estás con el celular. Estás WhatsAppeando. Sí. Y tú puedes hacer llamadas por WhatsApp. Entonces, significa de que no solamente captó el celular, la voz de la persona, sino de otra que no estaba ahí. Que no estaba ahí. Vamos a escucharlo nuevamente. A ver, por favor. Ahí cuando la gente dice, le ponen el no de gallina a la piel. Claro. ¿De dónde salió esa voz? Sí. Necesito más recordar, un día acá en Radio Capital, en un programa estaba Renato Cisneros y estaban hablando, un chico estaba contando acerca de la historia de que su papá había fallecido y lo veía al papá sentado en la sala. El chico contaba eso, ¿no? En el programa de... En el programa que hacía unos años atrás. Y después se escucha una... Se filtra una voz acá en Capital que dijo, ¡Hijo! Esa fue brava. Y me acuerdo que Renato no quería bajar al... Porque acá en el sótano del RPP estaba su carro, pidió que lo acompañen. Y después cuando fue allá a su casa, no abría la cochera. Bueno, un laberinto. En fin. Y bueno, sí, como decía acá mi profesor Jean Paul, sí puede ser esto a mí. Tiene a ver con ese caso que trajimos nosotros, que lo acabamos de comentar, ¿no? Sí, es claro. Una señora que su esposo falleció en un accidente y no lo encontraban y no lo encontraban y escuchaba la revelación de que su esposo le dijo, ya no me busques, decía, chola, ya no me busques, ¿no? Porque ella había fallecido. Pero el problema del tema es ahí del celular. Y hace una llamada al celular y se escucha el rumor del río, ¿no? Sí, así es. Anthony, ya para finalizar solamente, decirte que sí, a veces podemos sugestionarnos, extrañamos tanto como iniciamos en la conversación el tema. Para idólia acústica se llama eso. Exactamente, ¿no? Y imaginamos muchas cosas. Pero también cuando ya hay indicaciones precisas, como tú también mencionaste, con respecto a ciertos documentos, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí justamente yo le voy a traer a Jean Paul y eso ya la dejo tarea como para tus oyentes también, ¿no? Este, hay una actriz muy conocida que se llamó Ida Lupino. Ah, mexicana creo que era. Ella falleció en Londres. En Londres. Exactamente. Ida Lupino. Durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, no, Ida Lupino. Era de Hollywood. Así es. Era de Hollywood, claro. Hay una foto de ella, si está por ahí, si la podemos poner. A ver. Y eso ya lo dejo para también para tus oyentes que investigan. Ella es Ida Lupino. Ella es una bellísima mujer. Guapa. De la década de los... Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Ida? Sí. Ella es muy conocido, su caso, porque el padre fallece. Sí. Y ella tenía una conexión muy especial con el padre. Y había una herencia de por medio. Ok. Ella buscaba desesperadamente unos papeles y el padre, ella recibe una llamada de alguien, le contesta y le indica dónde estaban los documentos que ella estaba buscando. Ella directamente dijo, este es mi padre que me ha dicho dónde están las llamadas. Es un caso muy conocido. Y en una época, en los 40, bueno, ya existía el teléfono, etcétera. Sí. Le llamó el padre a decirle dónde estaban los documentos. Esos documentos son importantes. Ida Lupino. Ida Lupino. Búsquenlo, hagan ahí la tarea de los oyentes. Claro, tarea para los oyentes. Y una más ya para finalizar, Anthony. El 20 de septiembre de 1988, hay un escritor muy conocido también que se llama Dean Combs. Dean Combs. Dean Combs. Sí, Dean Combs. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahí, a través de Capital TV, estamos viendo la foto de este actor. Es un escritor. Es. ¿Norteamericano? Norteamericano. Ok. Dean Combs. Él estaba trabajando en su oficina cuando recibió una llamada misteriosa. Ya. Que le advertía de un peligro. Y él. Una llamada telefónica. O sea, te va a pasar eso, ¿no? Pero cortaron inmediatamente. Y él asocia directamente que era la mamá que le estaba avisando que venía ya más adelante en el futuro una situación peligrosa para él. Y él reconoció que era la voz de su mamá. De la mamá que ya había fallecido. Ok. También es un caso muy conocido también de llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas. Hay dos ahí. Ida Lupino y ese escritor Dean Combs, que lo pueden también googlear. Bueno, Pedro. Ha sido un gusto haber conversado contigo acerca de este tema. Gracias nuevamente. Y bueno, pues, amigo. No sé si quieres dar alguna de tus credenciales ubicables. Sí, cómo no. Primero, agradecerte a ti, Anthony, por el espacio. Siempre a tus oyentes. Es un... Ayampola. Acá. ¿Cómo? Me olvido siempre. No, es Carlos. Carlos, ¿no? Charlie. Yo iba a decir Charlie, pero Carlos. Igual. Y a toda la gente que está en Switch. A toda la gente de producción de Capital. Siempre es un gusto estar acá. Estoy en Instagram como Pedro en la tarde. En el Facebook como Pedro Arevalo. En el Twitter, Pedro Arevalo 26. Ahí me encuentran. Conversemos. Y yo siempre te traslado algunos casos que me digan, como siempre, para toda la gente que está conectada. Y un saludo muy especial a todos sus oyentes, que siempre es un gusto estar acá en Viaje a otra dimensión. Gracias, Pedro. A ti. Fuerte abrazo. Éxitos en todo. De igual manera para ti. Solamente decirte algo importantísimo. Y ahora para finalizar. Lo paranormal está cada vez más cerca. del tema ufológico. Es algo que en un momento lo tendremos que conversar porque se va uniendo todo. Se está uniendo. Claro. Yo dije, esto lo digo desde el año 2008. Se está uniendo. Coincidimos en eso. Pedro, gracias. Gracias a ti, Antonio. Pedro Arevalo, destacado hombre de radio, actualmente catedrático universitario. Estamos conversando acerca de este tema tan interesante. Y lo que se viene también es no menos interesante, ¿no? Personas que se han comunicado con santos, con seres angelicales, o sea, ángeles, y con Dios. Todo eso después de la pausa. Ya regresamos. Las experiencias más escalofriandes están en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Una cosita chiquita, como un enanito, entra por mi puerta y se viene, se viene y no lo veo a los pies de mi cama cuando de pronto lo veo encima mío. Eso. Qué bravo. Se sentó encima mío, puso sus piernas a los dos lados, y yo empecé a, o sea, a botarlo de encima mío, a botarlo, a botarlo, cuando de pronto esa cosita, pum, se tiró al piso y se fue por donde entró. Y ya que lo pudo ver tan cerca, bueno, está encima de usted. Encima mío, pero estaba, o sea, oscuro, solo veía su, o sea, la forma, su forma, pero no le llegué a ver bien, bien su cara. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa, la radio de Lima. Este, estos temas son a veces muy, 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 muy íntimos de las personas en el punto de vista que muchos afirman haber tenido comunicación, conexión con santos, conexión con los ángeles y, cómo no, haber tenido lo que se llama epifanías, que es conexión con Dios, revelaciones de Dios. Yo no voy a contar mi historia porque ya le he contado muchísimas veces, eso fue lo que originó el que esté acá, hace, en el año 96. Este, pero mucha gente nos comenta y justamente estamos en línea, ¿no es cierto?, con Cristina, que nos tiene una historia con el que yo quisiera comenzar este bloque. Hola Cristina, ¿qué tal?, ¿qué tal?, muy buenas noches. Doctor Choi, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Cristina. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con respecto a este tema de conexión con lo divino, digamos? Sí, doctor, mi experiencia fue, creo, para mí un poco alucinante. Como yo comenté alguna vez, no creía exactamente en algo, porque no creía exactamente en Dios, mejor dicho. Ok, ya. Y una vez, pasé muchos problemas y bueno, en ese estado emocional, bueno, he estado por un tiempo. Me eché a dormir y tuve el sueño más lindo del mundo. ¿El sueño más lindo del mundo? Así es, doctor. ¿Qué es lo que soñaste, Cristina? Que yo estaba en los brazos de Dios. Ya. Era tal cual, tal cual como aparece en las imágenes, solamente que un color como más bronceado. Ya. Y detrás de él había un resplandor inmenso, pero era tan grande, pero no me dañaba los ojos. Ya. Y yo lo miraba. Sí. Pero sentía un amor, algo tan puro. Yo creo que, le voy a poner un ejemplo, doctor, de cómo se siente. Sí. Que creo que solamente las mujeres lo sentimos. Es como la conexión cuando nace un hijo y lo ve por primera vez. Ya. Y desborda un amor. Ese tipo de amor. Ese tipo de amor puro, potente, ¿no? Infinito. Exactamente. Eso sentí cuando lo veía. Ajá. Entonces, él me miraba fijamente. Sí. Y yo quería decirle... ¿Aló, Cristina? Sí. Yo quería decirle que lo amaba, que lo quería. Ajá. Pero él me tenía en sus brazos. Yo estaba como tipo un bebé cuando... Un bebé que lo está arrullando. Así es. Ok. Así es. Y él estaba arrodillado. Él estaba... Yo estaba en sus brazos, pero él estaba arrodillado. Ok. Y él se acercó. Ya. Se acercó a mi rostro, exactamente a mi oído derecho. Ya. Y me hablaba. Ya. Pero yo me sentía desesperada porque no escuchaba lo que me decía. Lo que te decía. Ok. No escuchaba, doctor. Y en ese momento solamente decía, ahora creo en ti, te amo, creo en ti. Ajá. Y en ese momento que yo le decía, creo en ti, me desperté. Te despertaste. Y cuando te despertaste, ¿qué sentiste, Cristina? Ganas de llorar. Ajá. Claro. Ganas de llorar. Así, unas ganas de llorar. Sí. Emocionada. Y nunca más, doctor, nunca más volví a soñar lo mismo. Ajá. Pero esa intensidad del sueño, esa emoción del sueño, la cara. La cara. El color de su túnica. Ajá. La tela que cruzaba, era un color granate. Fue un sueño muy vívido, muy realista. Muy realista, doctor. De sensaciones fuertes. Sí. Fue un sueño increíble. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, como que tus problemas, los problemas que sentía que te agobiaban, como que terminaron, se acabaron. Sí, doctor. ¿Cómo fue el proceso? Sí, fue, a ver, fue como una tranquilidad y una paz en decir que sí sé que él está arriba y que sí sé que me escucha y siento que lo amo. Por ejemplo, ahora no hay noche que agradezca que estoy viva, agradecer por mis hijos, por mi familia, por mi sobrina. Y en las noches también, en las noches pongo una oración en la noche y es una cosa increíble. Ok. Siempre le doy gracias de haberme soñado con él y de creer, de creer fielmente. Ok. Muy bien, muy bien, Cristina. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia y agradecerte, porque son experiencias a veces muy íntimas y que te atrevas a contarlas, a compartirlas con miles de personas que están escuchando. Yo creo que es algo bueno. Gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Y justamente para hablar de estos temas, estamos con la destacada angióloga Vanessa Varese. Ya ustedes la conocen. Y justamente vamos a tratar de entender por qué ocurren este tipo de comunicaciones. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en tu gran programa. Maravilloso. A ver, Vanessa. ¿Existe la posibilidad? Bueno, hay un libro que se llama Conversiones con Dios, que era la vida de una persona que estuvo en lo más bajo, llegó a ella para ser casi mendigo, insperado, todo le fue mal, perdió todo, el trabajo, estaba enfermo, no tenía familia, perdió la familia. Y lo más profundo, de repente un día agarró, como casi gritando, dijo, quiero conversar contigo, quiero que me des explicaciones, una cosa así. Y de repente empezó a recibir mensajes y escribió el famoso libro Conversiones con Dios, ¿no? Donald, Nish, Neil, no me acuerdo cómo se llama, es un norteamericano. Pero ¿es posible que se den este tipo de, no digo fenómenos, sino conexiones, conversaciones con lo divino? Claro que sí. Y siempre, siempre ha existido. Y no necesitas ser una persona, como algunos le dicen, con dones, para tener conexión con él. Porque realmente él está ahí solo cuando tú mereces, o sea, cuando tú realmente dices, quiero conversar contigo, quiero verte, quiero sentirte, él va, se va a manifestar. Ok. Y todos lo pueden hacer en realidad. Eso también ocurre, bueno, había experiencias también con el tema de santos. Así es. Y con el tema de ángeles. Ajá. ¿No? Exacto. ¿Tú has tenido alguna experiencia particular, digamos, personal, con respecto a este tipo de comunicaciones o conexiones, Vanessa? Bueno, ya todos ya conocen con el tema de los ángeles, pero sí, te digo algo que hace poco descubrí y que sí me encantaría que sea una primicia contigo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? A mí, cuando hace mucho tiempo, lo he contado acá en tu programa, me salvaron la vida porque tuve yo una experiencia casi cercana a la muerte a los 21 años. Ah, sí, 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 contaste. Pero, ¿qué sucedió? Ajá. Que, en realidad, a mí me salvó la vida. Yo siempre le pedía al Señor de los Milaros que me salvara, que me salvara la vida. Claro. Estaba teniendo una enfermedad un poco complicada, ¿no? Complicada, a los 21 años. Me tuve el colon necrosado, ella estaba así, de tener inicios de cáncer, me trataron que tenía un tumorcito en la cabeza y problemas en el corazón. Bueno, después de tanto pedirle esta manifestación a Dios, yo logro hacer una negociación con Dios. Ya. Yo logro decir, yo sé que hasta los 21 años tenía que vivir. Quiero negociar contigo para tener una nueva misión. Me da la nueva misión, dije las palabras mágicas, que siempre lo digo en todos los programas. Las palabras mágicas. Porque yo lo quiero, porque yo lo elijo, quiero vivir. Pero, ¿qué pasó? Volviendo a la actualidad, hace como dos semanas, yo siempre hablo de los ángeles, de los arcángeles, y había una persona que estaba pasando por un problema muy fuerte, y yo quería hablarle del arcángel Saquiel, pero en todo momento era, Señor de los milagros, Señor de los milagros, Señor de los milagros. Es ahí, a través de esta revelación, ¿no? Donde me dicen, Vanessa, el Señor de los milagros fue un regalo para Perú de la gran llama violeta. El Señor de los milagros, estamos hablando de Cristo. Cristo, claro. De una manifestación del amor crístico. Pero, ¿por qué llegó a Perú? A Perú. Pero, a través de esta gran llama violeta. La gran llama violeta es la llama transmutadora. ¿Qué color es el Señor de los milagros? Lila, morado, el purpurado que le llaman. Exacto. Tiene que ver con todo lo que transmuta. Muchas personas que han tenido contacto con Dios, han tenido contacto con este Señor de los milagros porque es una manifestación de Dios. Entonces, esta manifestación de Dios, muchas personas cuando han soñado, hasta incluso cuando han rezado, se les ha manifestado. Entonces, es ahí donde yo dije, wow, gran regalo de esta gran llama violeta de Dios. Para el Perú. Para el Perú. Claro, y fue justamente después, la manifestación más grande fue cuando fue el terremoto. Exacto. Fue de 1748, en siglo XVIII, y sobrevivió la pared. Así es. Todo se cayó y la pared estaba pintada. El Señor de los milagros quedó indemne. Exacto. Y, ¿cuántas personas habrán soñado con este Señor de los milagros? ¿Cuántos mensajes, después de haberle pedido, que se debe haber manifestado en sus sueños? Sí, sí, claro. O, a veces, en imágenes que aparecen. Exacto. Sí, sí, yo recuerdo una, me disculpará mi señora madre, que lo que voy a contar, mi mamá, una época, pasaron unos momentos muy difíciles, y un día estaba así, estaba en su cama reflexionando, y se le apareció la cara de Cristo, y dice que fue algo automático porque lo vio tan claramente, y a partir de ese momento, los problemas, digamos que siguieron, pero el dolor que ella tenía desapareció, totalmente desapareció, y de esa manera pudo manejar mejor esos problemas y salió adelante. Y ahora la ves a mi mamá ahí, tal cual. Es que es así como se va a manifestar siempre, Dios, Padre, Madre, Dios, el todo, el universo, como tú quieras llamarlo, siempre, siempre se va a manifestar de la forma como tu subconsciente lo va a interpretar. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, y bueno, vamos a seguir con este tema tan interesante de cuando uno se conecta con lo divino, y yo le voy a pedir, aunque él le dice, Anthony, por favor, no sé, que mi productor, Jean Paul Preciado, tiene también su propia experiencia, y que pueda compartirla con nosotros. ¿Les parece? Vamos a hacer las 11.48 de la noche, regresamos con la parte final de viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa, la radio de Lima. Ya regresamos. Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Ví al compañero oscurecerse los pómulos del rostro. ¿Se oscureció los pómulos del rostro? Claro, porque miré bien, tenía pelo, a veces se le había agresivo pelo, como si tuviera pelo en el rostro, y salirle colmillos y dientes sangrantes, y observé que se le deformaba la punta, la guerra de un animal. ¿Ya? Y los ojos malignos rojos que tenía. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Tres Dimensión a 3D Capital, tu opinión importa, yo soy la persona que siempre me gusta romper el momento, y estamos en un momento muy feeling, ¿no es cierto? Pero me da ganas de bailar, pues, ¿qué puedo hacer, no? Así que bailo un poquito. En fin, 11.51 de la noche, se nos va el tiempo, siempre el Viaje a Tres Dimensión nos queda corto, ustedes saben, siempre. Yo feliz de hacer un programa de cuatro horas, pero no puedo abusar de mis compañeros. En fin, estamos con Vanessa Varese, y yo le pediría, porque es un tema harto íntimo, harto delicado, muy, muy de adentro. Yo sé de lo que estamos hablando, porque yo tuve una epifanía en el año 96, y eso me cambió la vida a mí. No voy a hablar esta vez de esto, pero sí me gustaría escuchar a Jean Paul. Y, bueno, vamos a escucharlo. Jean Paul, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi estimado Antonio, y darle la bienvenida a Vanessa, quien es parte de la familia de Viaje a Tres Dimensión, y voy a contar la historia en un minutito para que Vanessa tenga el tiempo para poder desarrollarlo. Cuenta, ¿qué pasó, Jean Paul? Epifanía en un minuto. Yo me estaba preparando para ser seminarista, obviamente en la Iglesia Católica. Tenía ya la aprobación del sacerdote para iniciar el entrenamiento para ser seminarista. O sea, ¿tú deseas ser sacerdote, Jean Paul? Me dieron condiciones para ser sacerdote. ¡Ah, caramba! Entonces, era un tiempo en que rezaba el rosario todos los días, tenía confesión, creo que dos o tres veces por semana. Ya. Hacía la vigilia en la noche, los días viernes. En la mañana también había una oración que era desde muy temprano. Sí. Y era una... Yo soy marianista. Marianista. Hay un par de libros que yo soy muy devoto de San Luis María de Montfort, que es un santo mariano. Claro, claro. Después también leía mucho el libro de la Virgen María. Entonces, a mi hijo se llama Mariano. Por eso le puse Mariano por mi devoción a la Virgen María. Ya. Para ser breve, estaba rezando un par de horas, unas dos horas más o menos, arrodillado. Quieres saber, ¿cuántos años tendrías más o menos? Yo tendría aproximadamente unos 17, 18 años. 18 años en realidad. 18 años, ok. Estaba rezando frente al sagrario, pero me dolían muchísimo las rodillas porque la oración del rosario de rodillas es bastante sacrificada. Así es. Lo curioso, y como le comentaba a Vanessa afuera en el hall, era de que así como en la cabina no había nada, ningún rastro de rosas, flores, ni nada. Las flores estaban como que a tres habitaciones de nosotros. Ya. Y cuando estaba rezando con los ojos cerrados frente al sagrario, tuve la, créeme, se me aparece un triángulo, Dios Padre arriba, Dios Hijo a la izquierda, la Virgen María por supuesto, los santos, y luego abajo aparecen los ángeles. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y yo le decía a Dios, pero dentro de mi concentración, le decía a Dios, ¿pero por qué los ángeles no están más cercanos a ti? Y Dios en esa revelación o esa epifanía me dice, es bien sencillo, porque yo a ellos los he creado, ellos han sido creados viéndome, pero los santos, ellos nunca me vieron, ellos han creído y me han visto por fe. Entonces Dios me dio la respuesta así, tranquilo, y automáticamente el lugar donde estaba yo se comienza a llenar del aroma de rosas, pero un perfume muy delicado, muy sutil, muy, muy sutil. Ya. Y fue una de las experiencias que más me tocaron, ¿no? Entonces, como tú lo decías hace un par de días, muchos sacerdotes pasan vidas enteras por tratando de tener una epifanía, y es verdad. A través de sueños también se me presentaba constantemente San Martín de Porres. San Martín de Porres. San Martín de Porres. Y una vez el propio Cristo también se me presenta. Estaba yo, estaba en una parroquia en el Callao, y estaba el Cristo crucificado y me dice, ¿no? ¿Tú lo viste? Yo lo vi, y me decía Jean Paul, ¿no? Este, persevera, ¿no? Persevera porque este camino no es sencillo. Yo tengo, mi papá es una persona que tiene un problema, ¿no? Un poco complicado. Ya. Y Dios me decía, no sé, esa es tu cruz, Jean Paul, o sea, ¿por qué reniegas de tu cruz? Es tu cruz. Y tienes que asumirla como tal. Claro. Entonces, este, pero fue una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Ver al propio Cristo, ¿no? Este, y con sus, con la Virgen María, José, los santos, y esto no es ni problema mental, ni nada. No, no, yo te conozco, yo soy un destacado productor radial, o sea. Es un tema de rosario, oración, mucha fe y preparación para ser un sacerdote, ¿no? Mira, si tú, si yo quisiera, mira, la verdad, amigos, yo no sabía nada de esto de Jean Paul, bueno, nos vemos todos los días, trabajamos juntos, hacemos viajes a otra dimensión, pero desconocía totalmente esta historia, su lado espiritual. Y Jean Paul, yo creo que, mira, fíjate, yo creo que nada de lo que existe en el universo, en la vida, es casual. Por algo eres productor de este programa, o sea, algo debe haber, algún mensaje debe haber detrás de eso. Y yo quisiera preguntarte, antes de seguir con Vanessa, y caramba, se nos está acabando el programa, Dios mío. Si tú quieres, me respondes, o si es algo de tu fuero privado e interno, con todo gusto yo lo voy a aceptar, yo creo que es así. Si tenías, señor, estas epifanías, ¿no? Tan reveladoras, tan potentes, ¿no seguiste el camino del sacerdocio? No, porque eso en realidad es bien sencillo, y la respuesta me la dio otro sacerdote. Y me dijo, no, Jean Paul, hay diferentes maneras de seguir a Dios. No es la única ser el sacerdote. Claro. Y también formar una familia, como se llama, formar un hogar, también es una manera de seguir a Dios. Pero, mi querido Anthony, con tu permiso, y con tu venia, Vanessa, no sé si es que, porque nos ha quedado el tiempo muy corto, no sé si, Vanessa, nos podrías acompañar. Con tu permiso, mi querido Anthony, creo porque hay muchísimas llamadas. Están llamando mucha gente, se están reventando los teléfonos. Están llamando muchísima gente, y creo que nos va a quedar muy corto el tiempo. Y por el gran respeto que le tenemos a Vanessa, quien es parte de la familia de 10 de tu dimensión, yo creo que podemos contar muchas historias. Y créeme, Anthony, cuando me acercaba yo a las personas en ese tiempo, yo, créeme, que podía tocar hasta su corazón. La gente se asombraba. Tú tienes algo, Jean Paul, no sé qué es, pero tienes algo. Entonces, son esas revelaciones que yo me las voy a llevar, por supuesto, hasta la tumba, el haber visto al Todopoderoso. Claro, nada más y nada menos. Sí, pues, Vanessa, ¿qué piensas de esto que le pasó a Jean Paul? Definitivamente, el día que lo conocí, pues, sí sabía que tenía algo. Es más, él no recuerda, pero yo le dije, quisiera traerte algo de la Virgen María. No sé si recuerdas. Entonces, esa energía te sigue. Ahora, qué hermoso mensaje, porque hay muchas formas, cuando tú vienes como un enviado de luz, de hacer tu tarea en la tierra. Como en tu caso, Anthony, tú, estando aquí, ayudando a hacer una sola sinergia de lo que viene a ser de los ovnis, de la parte espiritual, del oculto, y que Jean Paul haya llegado a tu vida, y que haya tenido toda esta conexión con el amor. Porque él ha tenido más esta conexión con el amor, con la frecuencia más alta. Como ya lo dije la vez pasada, en otra entrevista, el amor es la fuerza más grande que equivale a una bomba atómica. De amor. De amor. O sea, es tan fuerte. Sí. Entonces, lo que él ha tenido es, no, lo que tiene hasta ahora. Él ha venido como un ser de luz para hacer algo más allá. Cuando tú no vienes a través de solo una sola religión, vienes como un mensajero global. La misión es más grande. Sí, claro. Y si estás aquí, el universo va uniendo a todos. La luz y el amor va uniendo a todos como si fuese un rompecabezas. Mira, yo, la verdad, Vanessa, me he quedado asombrado porque hay una cosa que coincidimos, mira, tú no lo sabías, Jean Paul, pero yo soy mariano. O sea, yo creo profundamente en la Virgen María, ¿no? Y claro, muchos de mis programas a veces pueden ser hasta cuestionadores, pero yo no creo, amigos, de que haya contradicción entre, por ejemplo, creer en el tema extraterrestre y Dios, por ejemplo. No. Porque, sí, sí. Hay un mensaje, mi querido Antonio, tú sabes que en la noche nos siguen muchísimas personas, Vanessa, y hay un mensaje que me gustaría compartir, ¿no? ¿Por qué tú y yo somos marianos? Porque en algún momento de nuestras vidas alguien nos dijo lo siguiente. Dice, hay personas que van de frente donde Dios, ¿no? A Dios Padre, ¿no? Jesús, Dios Padre. Pero un sacerdote me dijo, Jean Paul, me dice, tú, cuando alguien le pide algo a tu mamá, ¿no? Un vecino o una vecina le dice, este, oye, este, niña, a mi mamá le dicen niña, ¿no? Este, ayúdame, conozco a mi hijo, no sé qué. Entonces, tú le niegas algo a tu mamá, yo le digo, yo a mi mamá le doy todo. Así es. Entonces, quienes somos marianos o marianistas, sabemos de que Dios nunca, nunca le niega nada a su mamá, porque la ama, la adora, es su mamá. Claro, claro. Entonces, una de las maneras para llegar a Dios es a través de la Virgen María. A través de la Virgen María. Y sabemos nosotros, y a veces los marianistas nos aprovechamos un poco de eso, ¿no? Virgencita, la acabo de malograr, pídele, por favor, a tu hijito que me perdone, porque sí, pues, somos muy proclives, obviamente, en este mundo, a no estar, pues, siempre del camino correcto. Y además, ¿sabes qué, Jean Paul? Acaba de concluir un día muy importante de la Virgen María. ¿Sabes que el 16 de julio ha sido el día de la Virgen de Carmen? El día de la Virgen de Carmen, ¿no? Yo, toda mi vida, mi abuela y yo he vivido frente al día de la Virgen de Carmen, lo va a resaltar, ¿no? Y ese es lo que estamos hablando. Y a mí, a mí, un día lo comentaré, la Virgen de la Puerta, de Trujillo, me dio, me consideró un milagro, francamente asombroso, ¿no? Pues, son cosas que uno pasa y que uno dice, bueno, por algo uno está aquí donde yo estoy, por algo estás tú siendo mi productor, por algo está acá Vanessa. O sea, yo creo que nada es casual. Por algo, Carlos también. Carlitos, por supuesto. Algo debe, algo lo tuve también debe haber, seguramente, la policía ahí lo cuenta. Y Jean Paul, te vas a quedar impresionado. Mira, yo, mi familia es de Trujillo, me crié en Trujillo. De la Puerta de Trujillo. Y también estuve en un colegio también de María Usiladora. A María Usiladora, pues. Cuando yo hace años me encontraba perdida emocionalmente, espiritualmente, yo recuerdo que llorando en la punta de mi cama, en el piso, ¿sabes a quién acudí? A ella. Por supuesto. Y le dije, mamita, porque yo le digo, mamita, mamita, mándame a las personas que me vayan a ayudar. Y lo hizo al día siguiente. Y te vas a quedar impresionado. Acabo de venir de un pequeño circulito de luz donde hizo una sanación con ella, con la Virgen María. Entonces, hoy, hoy es su día. Hoy que tú hables de ella, que todos estemos hablando de ella y justamente hablemos de mensajes de Dios, es la madre. Entonces, qué hermoso, ¿no? Y es lo que se manifiesta en todos lados. Si estamos hablando de la conexión extraterrestre y todo, se manifiesta en tantos lados. De diferentes formas. De acuerdo a tu nivel de conciencia. Y qué bonito. Claro que sí. Qué bonito. Muy bien. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo. Bueno, queda, Vanessa, la promesa de hacer conexiones con Dios parte 2. Por favor. Y nada, pues. Ya ahí solamente también los chicos del Switch contan sus experiencias. Acá, Carlos, contan sus experiencias. Yo creo que esa manera es la manera más grata de llegar a estos temas, ¿no? A través de la experiencia directa de lo que la gente le ha pasado. Y qué bien que Radio Capital pueda tener este espacio, ¿no? Para de hace ya 11 años poder contar esto que quizás en otros sitios no se cuentan. Y quizás esta es la hora propicia para contarlos antes que usted se entregue a los brazos de Morfeo. O sea, duerma. Quiero que pase una bonita noche con la bendición de la Virgen María. Con la bendición de lo que ustedes crean, de lo más profundo, que es el universo. Y simplemente nos reencontremos el día de mañana para seguir disfrutando de los misterios de la vida, del hombre y del universo. Mira, tanto solamente me hay que decirle. Espada sus conciencias. Abran sus corazones. Y no se olviden. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos siempre. Hasta el día de mañana. Dios mediante. Chau.